Pies primero, Pulido, pies primero. ¡De cabeza a la muerte, Nin! Hostia, es que la risa es malísima porque se mueve la cámara. No pasa nada, tú graba. ¡Vamos, Nin! Mira ese antebrazo, va a reventar. Es un paso cómodo, como podéis ver. Muy de escalar, muy limpio. Dicen que se pase bien, primero los pies pulidos. Muy limpio. ¡Vamos, Nin! Mira los pies, como empuja. Claro, tienes que pasarlo gordo. ¡A fuego! Se cae un flien ahí. Claro. Tengo que decir que yo lo pasé... Aquí estamos con la máquina asturiana. Cinco años después de Fresni Diello. Y dirás... Estoy... Yله pero... Te abandono la máquina... Mandarla... En... Sheriff con la máquina astral. ¡Peacabale YouTube! Thema�! ¡Charlet G bueno pues estamos ya subiendo al canal de la celada como veis ya es bastante de noche y nada aquí voy con el tanque aquí estamos ya llegando al bivac perfecto a ver si está libre a ver si está libre y pasamos una buena noche por aquí hemos encontrado aquí una llanura una maravilla con vista a las estrellas no pablo el naranjo está justo ahí nuestra vía irá por ahí un poquito más bordeando empezamos a cocinar a dormir y disfrutar pues nada a las 7 y cuarto pie de vía buenas noches tanque buenas noches la mochila las 7 menos cuarto por ahí más o menos nos dispondremos a desayunar por ahí Mejor que recto esto, dice. Se sale por repisa derecha, repisa fácil, encontrar dos coordinos con un puente de roca. Y de ahí para arriba estarán por ahí. Yo tiraría por ahí con esa fisura y luego para arriba. Y la reunión, dos puentes de roca de cuerda y coordinos. Apuestas que no se siente en unas armadas de foca y en un brobé de roca. Y ahora, se despegue y encar рooca. Y arriba. Tres. 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 que van a la tercera reunión maravilloso aquí es donde donde va a estar la historia de las reus es decir aquí cruzamos espejismo de verano creo que montaré esa supongo vale hacemos un largo corto y luego porque éste todavía no es el largo de segundo ese sería el siguiente este de ahora de cuarto si va a la derecha fisura y tengo que ir toda la izquierda a bloque en teoría a la r5 de espejismo de verano y luego tenemos que hacer r6 que es cortito y r7 ya va hasta el rompe tobillos tranquilidad con ese nombre me quedo más tranquilo nerviosismo vale pues a ver si la parte de tercero y arriba esta reunión quedan unos tres largos la mitad de lo que llevamos la mitad de lo que llevamos quedan tres largos ha muerto creo que en pocas vistas mejores en el planeta séptima reunión tengo que decir que yo lo pasé no muy bien pero un peñín más elegante lo elegante no vende a ver queda un puto frío ahí caro nin ya que ya los viste hasta ya el paso más duro de la vía el agujero es que estás muy gordo estoy como una vaca es que estás como una puta vaca ahí lo tenéis peleando ahí está con mochila nin esto sube un grado un poco de desgaste este va a salir el vídeo con el típico temblor mío de reírse tío qué desastre a ver te podría ayudar pero es que no puedo ser cámara y ayudarte tío aparte estoy disfrutándolo si quedó ahora por detrás dónde no sé más abajo aquí claro tengo a fuego vaya paso o sea que no hay que hacer antitécnica la máquina dioses y aquí estamos ya en el anfiteatro y ahí arriba la cumbre vamos a subir a la cima por el anfiteatro que es allí y ya solo es una trepadita y luego ya los rápeles he ido con guía de lujo el pablete que se ha abierto ahí el último largo el más complicado así que esto ha sido una maravilla con el asturiano y sin llorar la última vez que estuve aquí fue hace nueve años y a moco tendido llorando el pobre ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos, Paul? en la cima, macho me cago en la leche ¿qué es esto? ¿la cima del navejo? ¿sí? el yo tras el pico esta es la cara sur y aquí tenemos todos los pikachos impresionante impresionante es que no es el destrepe el destrepe el destrepe es un destrepe, tío pero es que no hay otra manera, tío hemos llegado hace menos de media hora o media hora son exactamente ¿podéis decirme la hora, por favor? sí, once y media las once y media de la noche estábamos a pie de vía preparados para escalar a las siete y media de la mañana han sido casi 16 horas de actividad Pablo yo también tengo que decir que aún siendo de mi primera o segunda experiencia en esto de nuevo, de todo que esta gente ha sabido resolver que yo mantuviera la calma dentro del posible guiarme y en eso de puta madre que no es nada fácil vale más que suban ellos dos veces mucho más fácil en este caso me subieron a mí, no salieron bien las cosas pero aquí estamos felices y contentos haciéndonos un té de limón un té de limón derritiendo un poco de nieve y 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 nada ahora está hecho en la mitad del camino que bueno toca volver toca unos rápeles tres rápidos y una destrepada por una canal así que sin prisa pero vamos a ir tirando madre mía he de confesar que de las tres veces que había subido a naranjo nunca había estado en esta cima así que esto es maravilloso por ahí venimos nada más y nada menos de ese caminillo pues nada por ahí rappelamos por aquí 43 rápeles todo muy bien se atascó con las cuerdas pero bien y ahí está nuestro amigo pulido la máquina de la cordada y aquí siguen cordadas por ahí sin parar increíble por la roca